¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Nos encontramos aquí con el director de Ayutu Sikush, organizador de este concurso el día de hoy. ¿Alguna palabra, profe? Claro, agradecemos a todas las instituciones que se han hecho presentes acá en nuestro primer encuentro denominado La Perla del Pacífico. También a nuestros oficiadores que han sido del Ministerio de Cultura, que nos está apoyando desde hace ya tres años. Y a la comunidad de San Martín de Sevilla que apuesta por nosotros difundiendo la cultura. Agradecemos también a Aini Perú que se hace presente acá y que está compartiendo y difundiendo como todos los días, como todas las semanas, el folclore de nuestro hermoso Perú. Les invito a que sigan a Aini y a Ayutu Sikush, aquí, y seguir compartiendo esta hermosa tarde en Chorrillos. Presor, para la gente, están en convocatoria, están recibiendo nuevos integrantes. Estamos en convocatoria acá en Chorrillos, los martes, jueves y viernes de ocho y media de la noche, en el local comunal de Santa Teresa de Villa. Invitamos a todos a compartir las nuevas propuestas que estamos sacando y así poder compartir junto a todos ustedes... Es un agradecimiento del Ministerio de Cultura, beneficiario de este gran concurso. ¡Pepi! ¿Qué le dije? ¡Nos de los primeros eliminados de la tarde! ¡Nos de los primeros eliminados de la tarde! ¡Nos de los primeros eliminados de la tarde! Ah, saca suyo, ahí está. Y que estaba el siguiente en el entrado, un porco suyo, un porco suyo. ¿Dónde estamos? Estre. Está por mala, por mala, eso le pasa. El entrado calificador ha decidido dónde está la barra de Aini Perú. Y dónde está la barra de Matsu Diyari. Denominada la Perla del Pacífica, tenemos como ganador en el concurso de parejas a Aini Perú. En una palabra Mayra, ¿qué se siente de ganar el mejor puesto de la mejor puesto de pareja? Dejando el nombre del grupo en alto, por favor, convocatoria, vengan. Martes, jueves y viernes de 8 a 10 en la esplanada del Palacio de la Juventud, los esperamos. Gracias. ¿Alguna palabrita por llevarte el segundo puesto? Bueno, no me ha ayudado nada, pero se ha disfrutado, se ha disfrutado. ¿Te pareció justo el benedicto, el jurado? No, el jurado, y no hay nada inapelable. Todo bien. Es el concurso más falso que se da para la gente. Pablo, algunas palabras. ¿Te ha decepcionado tu alumno? No, por... Lo más importante, todo el mundo me pregunta, ¿a qué hora va a terminar? Pero el año pasado terminó temprano, ¿ah? Porque no vamos a ver. ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! Dije papi, ¿por qué Magtacinchi no fue al concurso de Pablo Rimal? Primicia, Magtacinchi y Yerubilca van a sacar las payas de Caguas, pero la víspera y el día central. Seguidito. Seguidito, seguidito, seguidito. Seguidito, a los payas, las payas de cuatro están salidas. Cateo Samusuf Yaguar presente también. El director, por favor, una palabra en vivo. Él es el... ¿Qué te dijo, te díaz? Él es el... No, tú ve la basada en el capa. La tincapa, Huicacuna. Se encuentra el trofeo, dile. Se encuentra el trofeo. Se encuentra el trofeo, hombre. Pregúntale, ¿dónde lo empeñó? ¿Cuántas chelas? ¿Cuántas chelas lo cambiaste, dile? Yo lo tomo, a esa gente bien marea del pantalón de Yerubilca. El pantalón de Yerubilca. Nos encontramos con el profesor Johnny, director de la agrupación Apuzonjo y Perú de Villa María del Triunfo. Profe, algunas palabritas. Estamos acá hoy día, no hemos venido a participar, pero hemos venido a espectar todo el concurso que está... Uff. Recontra chévere, ¿ah? De lo máximo, Tiva Iri. Lo mejor. Profe, ¿dónde ensaya? Nosotros ensayamos en Villa María del Triunfo, San Gabriel, al frente del colegio sustentido de Interparaíso. Los días de ensayo son los lunes, miércoles y jueves. ¿Cualquier persona puede asistir? Cualquier persona de todas las edades, todos son bienvenidos. Nos esperamos. Listo, profesor. Muchas gracias. Listo, profesor. Listo, profesor. Listo. Listo. Listo, profesor. ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? ¿Qué tal la venta el día de hoy? Acá sí, hoy día ha estado muy bien. Para que los chicos han colaborado. Sí han colaborado. Siempre presente el señor en todos los concursos. Sí, gracias a mi viejo ven. Ya saben, cualquier cosita, vestuario, yankee, todo vende la seño. Ahí tenemos de todo, imperdibles. Vestuario también vende la seño. Alquilamos, alquilamos también. Sí, ya voy a poner mi nombre de contrato en el Facebook. ¿Casa de vestuario, señora Jackie? No, estamos ahí alquilando nada más. Ahí ya, eso ya, gracias. Un sol. Nos encontramos con Thalía, directora de la agrupación Guillapagaba y Abel, integrante. Thalía, coméntanos, ¿satisfecha con la presentación que tuvieron el día de hoy? Sí, estoy muy alegre porque a pesar que son chicos nuevos, le están dando con todo. Como es una generación que ya está pasando, esa es una nueva generación que está llegando. Vamos a ver que has pasado a la final. Coméntame, ¿alguna observación con respecto a la evaluación o las observaciones que han puesto los jurados? Bueno, cada jurado tiene su forma de ver la danza y se respeta. Y solamente queda mejorar y seguir transmitiendo lo que queremos nosotros llegando. ¿Todo es satisfecha con la evaluación del día de hoy? Sí, un pro y un contra, como siempre. Coméntame, ¿tu agrupación está en convocatoria? ¿Pueden asistir? ¿Quién se puede unir? Exacto, estamos en convocatoria justo. Hemos pasado la convocatoria el 7 de octubre, pero cada mes abrimos una convocatoria en Quillapaguagua. Quien sea que quiera pertenecer a nosotras, a la familia, bienvenido sea. Las puertas están abiertas, las instrucciones están en la página oficial de Quillapaguagua. Hay un link de registro y bienvenidos son los que quieran pertenecer a Quillapaguagua. ¿Dónde ensayan como para hacernos una idea? Estamos en Viel Salvador, en Mariategui, entre la Sela D, frente al mercado Juan Velasco Alvarado. Listo, muchas gracias. ¡Mamá, salí de televisión! ¡Cámona escondida! ¡No, no! ¡Ya va, ya va, vamos! ¿Todo que tomo fotos imprevistos? Ya, vale. ¿Qué tal la presentación de tus chicos? ¿Satisfecho? Claro, siempre. ¿O tú crees que pudieron dar más? Pudieron dar más, siempre damos más, en la final vamos a dar más. ¡Van a reventar con todo! Nunca, nunca me siento satisfecho. Siempre quiero más. ¿Y qué tal con la puntuación de los jurados y sus observaciones? Venga, sí. ¿También de acuerdo o tal vez tienes algún año discrepante? No, sí, siempre hay que aceptar los puntajes de los jurados. ¿Y todo bien entonces? Todo bien, todo bien. Están ahí en el rango. ¿O piensa gaseosa o qué es? Se va preparando la comisión de limpieza, por favor. La comisión de limpieza se va preparando, se va listando la comisión de limpieza de las instituciones que va a representar esta tarde. ¿Está quedando un vacío? ¿Por qué no venía dueña tú, padre? ¿Por qué no venía dueña tú, padre? Guayna 2.0, Guayna 2.0. ¿Dónde ensayan, por favor? En la municipalidad de San Juan de Miraflores, todos los jueves y viernes de 8 a 10 de la noche. ¿Quiénes pueden asistir? No hay límite de edad, solamente queremos compromiso y que sean parte de nosotros. ¿Cuánto es la mensualidad? No hay mensualidad. Es todo gratis. ¿Es gratis? Obvio. ¿Te pueden en el agua, vestuar y entrar, todo? Ya digo. ¿El director, ¿no? Él lo quiere banquear, el profesor Juan. Listo, es una de las palabras de los chicos de Guaynatupay. ¡Comocatoria, Guaynatupay! Nos encontramos con el profesor Alexander, director de la agrupación Forcrea Jaguar Ninchis Perú. Profesor, ¿qué tal su presentación del día de hoy? ¿Conforme con el desempeño de sus integrantes? Bueno, buenas tardes con todos. Efectivamente, sí, me siento conforme. Hay cosas por mejorar, ¿no? Que estamos ahí preparando día a día. Y poco a poco vamos a seguir difundiendo y mejorando nosotros mismos, ¿no? Como danzantes. Me comentan que su concurso es a fin de mes. ¿Podría hablarnos un poco más sobre la fecha y el lugar en específico? Este año estamos realizando el primer concurso de danza y estampas. El lugar es en Vía de Salador, este 22 de octubre. El local estamos recién por confirmar. Vamos a hacer el Palacio de la Juventud, pero recién vamos a hacer un cambio de local, ¿no? Y ya con anticipación vamos a avisar a las agrupaciones que van a estar presentes. ¿Y el premio? El premio está en base en 3.000 en general. Estamos viendo más que nada para ver si podemos incrementarlo, ¿no? Pero por ahora en las bases figura 3.000 en premios. Ya, profe, lo más importante, ¿se va a vender cerveza, sí o no? Claro, efectivamente, se va a vender cerveza a 8 soles. 8 soles, ¿y la promoción? La promoción, bueno, si compran una caja, ahí ya lo evaluamos, ¿no? Con cariñito sale. Con cariñito, con uno de yapa. Listo, profesor, muchas gracias. Recordarles nuevamente que el consumo de bebidas alcohólicas está totalmente prohibido, tanto interna como externamente. ¡Segura, la multa y el vaso! ¡Señor! ¡Ay, ay, señores! ¡Ay, señores! ¡Ay, ay! ¡Ay, el vaso, por mierda! ¡No es posible este suceso! ¡Que lo voten en el concurso! Pero me robaste el audio, p***o, y lo vendiste. ¡Te lo vendiste! ¡A 20 soles, Tomía! ¿Y tú pagaste? ¡Yo no lo pagué! O sea, o sea, yo lo toco y encima lo tengo que pagar. ¡No seas c***o! ¡Y le vas pagado ahí! ¡Also, con suyo te iba a comprar o no! ¡Toda la vida! ¡Bueno, yo lo toco y yo lo tengo que pagar encima! ¡Me gusta! ¡A 10 soles, Tomía! ¡A 10 soles, Tomía! ¡A 11 soles, Tomía! Gracias.